Voy a enseñar a hacer un rosco pequeñito y aparte vamos a hacer un experimento. Te pongo los ingredientes, pero lo único que hay que hacer es mezclarlos y ya está. Mantequilla, azúcar, huevos, un poquito de sal, ralladura de naranja y limón, leche, ron negro. Si quieres puedes echarle moscatel. Es mejor que te quedes corto con la leche. Ah, y la levadura. Yo utilizo levadura seca simplemente porque me fío más que la prensada. Ah, y agua de azar también, que no se me olvide. Echa muy poco. Y ahora, a uno le he echado harina y a otro le he echado la mitad harina, la mitad chocolate en polvo. Pero chocolate en polvo del chocolate a la taza. Es un chocolate que tomamos en Madrid, Michael. Yo esto también lo he hecho una vez con cacao soluble. ¿Qué es lo que pasa? Queda un poquito más seco. Queda mejor con chocolate en polvo. Todo bien mezclado. Recuerda eso de no pasarte con la leche. Y ahora empezamos con el amasado. Me has visto mil veces amasar. Coges, haces una bola y después doblas y aplastas. Y ya está. Nada más que tiene eso. Si se te pega mucho a la mesa, pues ves echando harina. Pues ya los tengo. A mí no me gusta darle a los roscones dos fermentaciones. El de chocolate está un poquito más duro. Pero es que no me fío mucho de él porque aunque el cacao es semi-desgrasado, el cacao de por sí es un alimento que intrínsecamente lleva grasa. Así que los vamos a formar. Nada. Un poquito y espacito para que no rompa mucho. Y los voy a hacer así más bien gorditos. Los dos. Uno y el otro. Los ponemos a cada uno a su lado. Han empezado a moverse un poco. O sea, significa que la levadura va a funcionar en los dos. Venga. Los formamos y los dejo que se fermenten. Esto es muy divertido y además es muy sencillo. Es muy importante que no fuerces. O sea, ves poquito a poco que no pasa nada. Tardo un poquito. Y que te queden gorditos. Que es como luego nos gusta. Los dejé. Me fui a desayunar tranquilamente. Y me he dado cuenta que este roscones sí está fermentando y va muy bien. Pero este, el de chocolate, ha fermentado muy poquito. ¿Qué voy a hacer? Este le voy a cambiar de papel porque este tengo que bañarlo y en una hora tengo que cocerlo ya. Es normal. Iba rápido. Pero el otro demasiado. En total, que lo quité que todavía no había fermentado. Y preparé un poquito de huevo para el baño. Bueno, acuérdate de pintar bien los lados, que es importante. Después, granillo de almendra. Lo compré en el Mercadona. Hay que reconocerlo. Esto es raro. Una vez que hayas echado el azúcar y la almendra, le echas un poquito más de huevo por aquí. Así. Un poquito encima del azúcar. ¿Vale? Así, por los gordes. Luego esto queda muy bien. La gente dice, ¡guay! ¿Cómo has conseguido este efecto? Pues es echando un poquito de huevo así. ¿Vale? Así. Un poquito por encima de este azúcar que has echado. Y queda de maravilla. Antiguamente esto se hacía con azucarillo, como sabes. Pero ahí echas así un poquito, así, sin esto. Y queda bastante bien. Mira. ¡Guau! Ya está. Le voy a dejar un poquito más, que se lo mete un poquito más y lo meto al horno. Vale. El normal ha salido muy bien. Casi se me quema. Ha abierto mucho. Tiene una pinta brutal. Lo voy a dejar que se enfríe y le voy a meter mano. El de chocolate va despacito. Sí que sí. Que este ha quedado brutal. Ya, el mismo sistema que antes. Un poquito de huevo, un poquito de almendra, un poquito de azúcar. Temperatura. A 150, pero con el horno asentado. Es decir, que el horno ya lleva un ratito a 150. ¿Vale? 150. El horno asentado. Más o menos unos 18 minutos hasta el otro. El mismo caso. Un poco de almendra, un poquito de azúcar y al horno. Lo va bastante bien. Lo partimos y te lo enseño. Que ha quedado brutal. O sea, que es que me he quedado flipado. Mira, este es el normal. Está muy blandito, está muy rico. Bueno, ya lo has visto más veces. Pero mira, el de chocolate, como lleva tanta grasa, porque al fin y al cabo ya te digo que lleva grasa, ha quedado muy rico, muy blandito. Tiene un sabor que no veas, pero también sabe a roscón, sabe a chocolate, porque sabe a la naranja, al agua de azar. Está buenísimo, o sea, me he quedado helado. Roscón, pero de chocolate. Si eres un fanático de chocolate, pedazo de idea que hemos descubierto juntos. Que esto yo no lo había hecho antes. Que tengas un día, super fenómenas. Gracias.